Las manifestaciones de octubre del 17 fueron un revulsivo. Fue muy complicado organizarlas, yo estuve en la trastienda, porque no estaba claro que todos los partidos políticos democráticos apoyaran el poder hacer esa manifestación. Y tuvimos que emplear muchas conversaciones y métodos indirectos para conseguir que el día 8, al finalmente tanto el PSC invitara a sus afiliados a que asistieran, aunque no vinieron sus líderes máximos, que Ciudadanos y el PP apoyaran decididamente el hacerla. Hay que decir también que sin el discurso del rey del día 3, eso no hubiera sido posible. El discurso del rey nos hizo sentirnos con fuerza como para poder pedir a la ciudadanía que se manifestara. Estuvimos completamente desbordados. Nunca hubiéramos imaginado que tantísima gente saliera a la calle en esas fechas. ¿Quién estaba en la organización? Era una organización muy amplia, alrededor de Sociedad Civil Catalana, pero también muchas otras organizaciones y personas estuvimos moviéndonos para que se pudiera hacer. Y el éxito fue indudable, fue empezar a darle la vuelta al miedo que tiene la gente constitucionalista de poder expresar directamente que no apoyan el secesionismo. Porque hasta entonces los únicos que ocupaban la calle y la hacían suya, pues era el secesionismo en sus diadas, manifestaciones, etc., etc., o ocupaciones directamente. En cambio, esas dos manifestaciones son realmente un revulsivo importante, muy importante, que hacen que la ciudadanía tome conciencia de lo que puede significar ir juntos. Por eso, a mí me duele tanto que después hayamos dejado de ir juntos. Que en estos momentos no haya un acuerdo constitucional, porque una cosa es una manifestación y otra cosa es después, cuando vienen elecciones, que dan un resultado parlamentario y que de ahí emanan a un gobierno. Si el constitucionalismo tuviera una actitud más colaborativa entre ellos, sería mucho más factible el poder empezar a darle la vuelta políticamente a la situación. Porque es necesario hacerlo. Es necesario hacerlo. Pero para eso, pues, hay que actuar de otra manera a como se está actuando en estos momentos. En donde no hay un núcleo claro, constitucional, con acuerdos mínimos que permitan, digamos, generar ese cambio político. Es decir, que lo que hay que hacer es ver cómo se les reconduce hacia ese ámbito. Porque, claro, empezar a acusar de que este lo ha hecho mal, este otro lo ha hecho mal. A ver si conseguimos, de alguna manera, que no sé cuál, pero conseguimos de alguna manera que empiece a haber un trabajo más colaborativo entre todos ellos. Hace un tiempo tuvimos una discusión muy interesante en un grupo cerrado que teníamos en Facebook sobre el patriotismo constitucional. ¿Qué es eso? Ese fue un concepto que se acuñó en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial en la que, pues, había que vertebrar un país sobre bases muy distintas y, sobre todo, había que abordar un pasado complicado, muy difícil, que fue todo el pasado del nacionalsocialismo, y Alemania se tenía que dotar de estructuras democráticas. Pero no se quería, de ninguna de las maneras, incidir en el concepto de pueblo ni en el concepto etnicista, que eso era lo que recordaba el nacionalsocialismo, sino en lo que sería el concepto de ciudadanía y sus derechos. De tal manera que, vertebrando a la población alrededor del concepto de ciudadanía y sus derechos, se pudiera estar orgulloso de la pertenencia a un país donde eso era lo importante. Y a eso es a lo que se llamó patriotismo constitucional. Bueno, pues esto es lo que también nos falta aquí. Vertebrar mejor a la ciudadanía alrededor de los derechos que tenemos como ciudadanos, como ciudadanos catalanes, españoles y europeos, porque los tenemos en los tres niveles y todo concuerda. No se es consciente de ello. No se es consciente de que, a pesar de todas estas dificultades que tenemos aquí, la verdad es que estamos en un reducto del mundo que muchísimos quisieran estar. Hay que ver la gente que muere por intentar llegar hasta aquí. Entonces, eso hay que ponerlo en valor. Nosotros tenemos, pues como catalanes, derechos que nos da nuestro estatuto de autonomía, que son un plus, un suplemento, sobre los derechos que nos da la Constitución, que son los básicos. Pero luego además tenemos los derechos de ciudadanía europea, que se superponen como ciudadanos europeos. Y por lo tanto, creo que podríamos, ya sé que el concepto aquí enseguida te llaman de todo cuando lo pronuncias, pero creo que también tendríamos que estar orgullosos de tener el sistema que tenemos, porque jurídicamente es muy bueno. Otra cosa es que a veces se generen perversiones políticas que hay que detectar y eliminar o reconducir. Pero el sistema jurídico constitucional, enmarcado en el ámbito europeo y en un estado de las autonomías, jurídicamente es un sistema muy bueno jurídicamente. Hace falta que se explique mejor, que se sea más consciente de ello, que los políticos no jueguen con ello, sino que realmente respondan a esos principios básicos que tenemos que tener como catalanes, españoles y europeos, y ponerlo en marcha. Esto es hacia donde creo yo que tenemos que ir en Cataluña, en España y en Europa, porque problemas los tenemos en los tres ámbitos. ¡Gracias!